Adiós amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no llueve Agárrate, porque este fin, mira, antes que nada te voy a contar, disculpame tu por subirte video este día de hoy, pero Desde domingo, lunes y martes ha estado lloviendo aquí en mi pueblo Uy, que pendejo se queda el diluvio del arca de Noé Se hubiera hundido con el tremendo diluvio, bueno, tampoco, exageré, señor productor O sea, si ha llovido un chingo, pero es que como ya tú sabes que yo vivo en colonia pobre Entonces se oye todo el ruidal de la lluvia, si me pongo a grabar, se va a oír más el Que pues mi voz, y así que chiste, no te puedo yo contar la chisme, gusta ¿Qué tal los chismes de este fin de semana? Estaba yo preocupado, la verdad, porque dije, ¿qué les voy a grabar? Porque no había mucho chisme, pero bendito Dios La vieja YG Entertainment nunca falla Si comadre, porque en el video del día de hoy te voy a hablar acerca De los anuncios que ha hecho la señora YG Entertainment y todas las teorías Y de todo lo que ha dicho el fandom de este proyecto del aniversario número 5 De mis comadres Las Negro Rosas Así que si tú te quieres enterar de la película, del nuevo álbum, del próximo single, de la nueva merch, de la nueva integrante de Blackpink Quédate conmigo en este video porque yo te voy a contar todo el día de hoy Agarra tu palomita, tu café, porque el chisme ya te digo yo que está bastante intenso Vamos a hablar también acerca del nuevo programa de competición musical femenino De allá de mis comadres coreanas Porque ya ves que la MED últimamente ha andado envuelto en mucho pedo De que si el fraude, de que si la conspiración, de que si las viejas tenían favoritismo Y pues ahora como la franquicia de Produce Mono One ya quedó enterradísima Pues ahora mi comadre se tuvo que inventar un nuevo programa titulado Girls Planet 999 Que ya se revelaron dos de las mentoras de este programa Que son dos grandes figuras de la segunda generación del K-Pop Te estoy hablando de mi comadre Sunmi y de la Estefanía de Girls' Generation De la gran Tiffany Vamos a hablar también acerca de Boder El lanzamiento físico que van a hacer los chicos de BTS También te voy a hablar, ahora verás El embarazo de la Yuya Digo, esto no tiene nada que ver con K-Pop Pero a medio México le voló la peluca Y al internet hermana se fue para abajo La internet volteada de culo Porque la patrona de la internet está embarazadísima Mi comadre Yuya Uy no, vamos a hablar de eso al principio Porque ese chisme está jugoso Ese chisme está bien bueno comadre Entonces yo no desaprovecho nada Todo el chisme que a mi se me hace interesante Vengo yo y te lo cuento para que vivamos las fantasías Porque a partir de este momento Todo México está embarazada Todo México compartimos el embarazo con mi comadre Yuya Así que pues bueno comadre Si tú te quieres enterar de toda esta chisma Pues acomódate Ay es que yo no encuentro Señor productor no me jallo No me logro yo acomodar No logro acomodar yo las grandes asentaderas Las grandes Usted ya las vio Están grandes las asentaderas Está vieja No pero de verdad no puedo O sea de que la vieja así dando la chisma Oigan ando en pants Ando en facha Ando en chancla De gringa retirada Ando en pants Ando en sudadera Porque ya les dije que aquí estaba cayendo el diluvio hace rato Y miren el diluvio bendito Dios ya paró Pero la fría que dejó Uy no parece que Elsa se cruzó por acá Porque heladas quedamos todas de que En lo que busco como me acomodo Te recuerdo Que te puedes suscribir a este canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en mis redes sociales Te voy a dejar todos los links Uy la pie chueca Te voy a dejar todos los links aquí abajo en la caja de descripción Para que vayas y me sigas a like Ay hermana Gracias Gracias a ti y al poder de Dios A la sangre vencedora de Jesucristo Porque ya llegué a los 60 mil seguidores en la Instagram Suscríbete a la canal Oye No seas culera Si te sale algún anuncio en este video Ahora si por el amor de Dios Ve lo completo Ve el video muchas veces Porque Pues ya me fui yo a endeudar Con muchos álbumes de K-pop Que ya compré Y me quedé pobre Si si ma para el siguiente vez Señor productor Ahora si se antoja Un cafecito Yo ahí le puse un café Señor productor Para que se lo tome usted Digo Usted no habla No dice nada Nada más estaba ahí picándole a la cámara Pero pues mira Yo No soy culera Tras hermana Y como te quedaste Con el anuncio que hizo Pues la dueña del internet La patrona La reina del internet Mi comadre Yuya Porque mira Le duela Que le duela Habrá muchas youtubers Ahorita Muchos y muchas youtubers Con millones y millones De seguidores Pero La señora Que inventó el internet Fue la Yuya O sea Perdóname Pero esa señora Hizo tutoriales Lanzó canciones Hizo Rose Yourself Antes de que el Rose Yourself Se volviera popular Porque mi comadre Yuya Tiene una canción Que se llama Dos millones de guapuritas Somos dos millon No Somos dos Sí Somos dos millones Dos millones de personas Se han suscrito a mi canal Unas me aman Otras me odian Por mi voz tan singular Sé que no soy monedita De oro para los demás Pero tengo mil letritas De amor pa' regalar Pero está muy buena su canción Búscala en su canal Se llama Dos millones de guapuras Y está chiles con mariachi Y todo Yuya Es de las pioneras De la internet Además de tener su canal En la internet Que es muy popular Y que por mucho tiempo Fue la youtuber La figura del internet Más seguida Pues también Se convirtió En empresaria Porque ya ves Que vende su make up De que su metamorfosis De que su paletita De que Dicen Dicen Por ahí Porque yo no le he probado Que el rímel De mi comadre Yuya Mira Te alarga la pestaña Hasta el cielo Es que yo me siento La tía La tía Del chilpalleta De la Yuya Tiene su estrella Allá en el Hollywood Allá en los Estados Unidos Le pusieron una estrella Porque Pues es figura Importantísima De la internet No Y hablando en serio Yuya Fue de las pioneras De la internet Y fue una de estas figuras Que le dio mucha forma A crear contenido A internet Fue de las primeras Creadoras de contenido En América Latina En español Y la verdad es que Yuya Es una persona Digo No la conozco Pero a mi la vibra Que me da la Yuya Es de que Todo amor y paz Pues bueno Yuya también Nunca ha dado De que hablar Esta señora Siempre Y digo señora Porque pues ya va a ser mami Tengo que la Yuya Bueno Por donde empezamos Por donde empezamos Y se dio Porque este pedo De la Yuya Esta complicada Pues bueno Durante este fin de semana Yuya Publicó a través De su cuenta De Instagram Que esta embarazada Que tiene 6 meses La señora Todas nos entro Nos entro el sentimiento Y como que En automática Todas ya Estabamos embarazadas Además de eso También el pedo De que El tiempo Pasa muy rápido Porque yo me acuerdo Que pues hermana La Yuya estaba bien pequeñita Cuando salia En sus videos Y el hecho de ver Ya a Yuya Que esta embarazada Pues es de que Hermana Ya somos unas señoras O sea Ya chavitas No somos Adolescentes Niñas de TikTok No somos Hermana O sea Ya somos unas señoras Que poco a poquito Estamos entrando Ya a este A esta etapa De ser Señora de por vida De cuando ya bailas Todo como cumbia Mira Nosotras ya no podemos Salir a bailar Bajo la lluvia Porque nos da un gripol Ya de verdad Ya te tienes que andar Cuidando de que De la gastritis De que la hemorroide De que El intestino perezoso Ahora si Usar tinta en el cabello Ya no es vanidad Ahora si Ya lo empiezas a necesitar Porque ya se asoma Una que otra cada Digo A ustedes Porque yo Soy jovencita 15 años Pero bueno El chiste es que Yuya Esta embarazada Lo anunció a través De sus redes sociales Ehm Y pues El papá Es un cantante Siddhartha Creo que se llama Y todo También todo mundo Hizo pedo Porque pues Mi comadre Yuya Te digo que Nunca ha dado de que hablar Ha sido una de estas Figuras de internet Que no se meten Escándalos Ella no se anda metiendo En polémica Ella ha crecido Pues por su personalidad Porque Esta le ha echado Ahora mi comadre Tampoco se ha escapado De que la gente Hable de ella Y una de las cosas En las que la gente Siempre ha opinado Pues ha sido Sus relaciones Que si con el Whatever tomorrow De que si con el Beto Pasillas Y ahorita con el Siddhartha Que es con el que Ya Fue con el que encargo El señor Se llevo A la joya De la internet Mi comadre Yuya Es como la joya De la corona De la virgen Pero de la internet Imagínate tu señor Productor Que de repente Uy Naces Llegaste a este mundo Y que te digan Que tu mamá Es Yuya Uy Que fantasía Que te digan Que tu mamá Es la de los tutoriales Hermana Yuya Yo Madrina de recuerditos De bautizo Aquí estoy Mucha gente También estuvo hablando Acerca de Sus relaciones pasadas Pero mira A ti que chihuahuas Te importa Deja vivir a la gente Si mi comadre Ya esta embarazada Quiere decir Que encontró A la persona adecuada Con la cual Procrear Déjala que viva Que disfrute Pero Todo Es que de verdad Todo este anuncio Fue como Ay En esta temporada Donde todos Son malas noticias Y estamos todas Viviendo estresadas De que el virus De que las elecciones De que si pedo por acá Que si pedo por allá Sale el anuncio De Yuya Y todo fue como De que Ay Como que a todo mundo Se le alegró el día Y mi comadre Nos hizo O sea el año Ya Con esto nos hizo el año Pero pues bueno Yo les quería contar Eso porque igual estaba yo Viviendo mi fantasía Les digo que parecía Que la embarazada Era yo Como andaba yo De contentísima Digo ni conozco Ni como A la Yuya Pero pues mira Yo ya sentía Las patadas también Aquí en el gran vientre No tenía nada que ver Con K-pop Pero yo se los quería Venir a contar nada más Hermana Y ahora si ya pasando A la chisma De las Coreas De la K-pop Ya ves que desde hace Un par de meses atrás Casi un año y medio Ya la Produce 101 Que ha sido este programa De competición musical Allá en Corea Que pues la verdad Es que ha sido Uno de los más exitosos La franquicia de 101 Pero pues todo eso Se ha visto empañada Porque desde hace Ya un año y medio Se vio envuelta Esta franquicia En acusaciones De fraude De que la gente Los productores Habían hecho fraude Con los votos Del público Para beneficiar A los integrantes De las agencias Que se lo pidieran Es decir Que este programa No era 100% transparente Con las votaciones Pues la Mnet Ya había tenido Muchos escándalos Hermana Esto de Produce 101 No es el primer escándalo De esta cadena de televisión Ha tenido muchos escándalos Pues al público Le dejó de interesar El contenido de la Mnet Y si se ha visto Un gran impacto En la preferencia Del público Por los programas O por al menos Los programas De competición Que produce 100% La Mnet Porque por ejemplo Island Fue producido En colaboración Con Mnet Y con Vigito Determin ¿Por qué te estoy contando esto? Porque resulta Que durante esta semana Se anunció Que Mnet Está preparando Su próximo Programa De competición Femenino Titulado Girls Planet 999 En el que 99 concursantes Femeninas Van a ingresar A una casa Y donde van a ser Entrenadas Básicamente Es como Produce 101 Pero ya no se llama así Ahora Se llama Girls Planet 999 Es la nueva apuesta De Mnet Es el nuevo programa De competición musical Del cual va a resultar Un grupo Una agrupación Femenina Ahora ¿Qué es lo importante De esto? Porque programas De competición En Corea Hay un chingo O sea No es la novedad Este programa La novedad Comadre Es que ya se revelaron A los que van a ser Los mentores Los profesores Las personas Que se van a encargar De guiar A los concursantes De este programa Para llegar A formar parte De este grupo Y dos nombres Que dieron a conocer Dentro de los mentores Pues son Mi comadre Sunmi Ajá Esta señora Perrucha La Gashimna La Heroine La Siren Esa La Sunmi Perrucha Que mueve la poliflor Que se tuerce Como sirena Mi comadre Ella misma Ella misma Presencial encarnada Va a estar ahí Como mentora Pero también Agárrate Porque te vas a ir De chichis Anunciaron Que otra de las Mentoras De este programa Va a ser Mi comadre Estefanía Tiffany De Girl Generation ¿Recuerdas A mi comadre Tiffany Johnny Young Que se salió De ese Mechiquemes Hace unos Dos años Ya más o menos Pues bueno Ahora se ha anunciado Que se va a unir Como mentora A este programa El trabajo De Sunmi Y de Tiffany Dentro de este Programa Va a ser Pues darle Consejos A las Participantes Encaminarlas En esta Parte de ser Idols No únicamente En el baile En el canto Porque además De Sunmi Y de Tiffany Va a haber Otros Mentores Específicos Para cada Una de Estas Areas Para el Canto Para el Baile Para la Actuación Para el Modelaje Sunmi Y Tiffany Van a ser Mentoras Como del Show Business El performance Dentro Del escenario Del escenario Como utilizar Todos esos Conocimientos Que le van A dar Cada uno De esos Mentores Y explotarlos En el escenario Ahora Sunmi Ya habló Acerca de su Participación En este Programa De competición Y ella Dijo Que si Que el estilo De ella Y el de Tiffany Son muy Diferentes Pero que justamente Esta diferencia Va a ser Lo que va a Enriquecer El programa Y va a Enriquecer Como las Enseñanzas De los Participantes Porque como son Estilos Y es que si La Sunmi Bueno Es que igual No son tan Diferentes Porque Creo yo Que Tiffany Tiene un estilo No como el de Sunmi Pero deriva Un poco de ahí Sunmi si es muy Sex appeal Es muy perrucha Tiene un sonido Muy característico Ella si le gusta Experimentar O sea De que con baile Mueve la Colabuers Ella si Expresa mucho Este sex appeal En el escenario Tiffany es más como Diva Empoderada Perrucha O sea Ella Porque por ejemplo Tiene una canción Que se llama El estilo de Tiffany No es tan diferente Al de Sunmi Tal vez Sunmi Lo decía Porque Tenía una imagen De Tiffany Cuando pertenecía A Core Generation Y dentro del papel Que desarrollaba Tiffany Dentro de Core Generation Ahí si Es muy diferente A lo de Sunmi Porque en generación De niñas Mi comadre Estefanía Si era muy rosada O sea Si era la niña Mimada del grupo Era la ¿Saben cómo? Si Ahí si Le entiendo Pero En su carrera Individual Tiffany No es tan diferente A Sunmi Pero tampoco Son tan iguales Yo creo que este programa Si lo voy a tratar de ver Porque a las dos Las adoro Sunmi es de mis artistas Favoritas Y pues mi comadre Tiffany Ni hablar Ahorita está haciendo Un musical Allá en Corea Está haciendo la versión Coreana de Chicago Vámonos Con el tema De las Blackpink Ay hermanas Seguramente Tú ya estás Miadísima Porque quieres Que yo te hable De esto Pues resulta Que la señora YGGM Nuevamente Vuelve a ser Las grandes Gatadas Nos vuelve a lanzar Los grandes Fuck you Porque la señora ¿Cómo crees Que se le ocurre decir Que tiene un nuevo Proyecto Por el Por el quinto Aniversario De mis comadres Las Negro Rosa El pedo No es eso El pedo Es que esta vieja Nada más Lanza el teaser Y ahora Todo el fandom Está De cabeza El bendito Blackpink Quinto aniversario Proyecto 4 más 1 Obviamente lo escribí en inglés Porque vieja ridícula Pero yo aquí no te vengo A hablar inglés Yo aquí Esto Yo no soy maestra de inglés Yo te lo digo en español El día 14 de junio La comadre White G A través de Todas Las redes sociales De Blackpink Y de la agencia Dio a conocer La imagen De El Blackpink Quinto aniversario Proyecto 4 más 1 Esto Desató Muchísimas teorías Dentro del fandom Lo cual No es malo Porque El hecho De que el fandom Esté haciendo teorías Acerca de lo que se trata Esto Le está dando Más Interacciones A Blackpink Y además Acuérdense Que con las teorías Varios grupos De Kpop Han logrado Llegar a la cima Únicamente Es que el fandom Debe Saber Identificar Cuando son teorías Cuando son chismes Cuando son rumores A cuando es información Oficial Que da a conocer La agencia Hasta el momento No sabemos Nada más Acerca de El 4 más 1 De las comadres De Blackpink Hasta lo que sabemos De manera oficial Es que todo esto Se trata de un proyecto Que tiene la comadre YG Entertainment Para celebrar El quinto aniversario De las Blackpink Pero no sabemos Exactamente De que se trata La vieja Nos dejó suspendidas En el aire No nos dio Paracaídas Resulta que se anuncia El 4 más 1 Y empiezan las teorías Que es el 4 más 1 Porque se va a dar a conocer En la fecha Del aniversario De Blackpink La comadre YG Entertainment Reveló Una página especial Para este proyecto Donde Seguramente Va a ir diciendo Que es lo que va a pasar A raíz de todo esto Han salido Las teorías Y las más sonadas Son de que Agárrense hermanas También brutas ustedes Porque esta teoría Yo no le veo O sea Pies ni cabeza Por ningún lado Pero bueno Es lo que ustedes Andan diciendo Donde cree usted Señor productor Que estas viejas Andan diciendo Que el 4 más 1 Es porque van a agregar A una integrante más Estás tarada O que tienes Como crees Que a estas alturas De la vida YG Entertainment Va a querer meter Un integrante más A Blackpink Cuando ya pasaron 4 años Eso te lo creo Que hubiera pasado En el primer año Del debut Año y medio Todavía te lo creo Pero crees tú Para empezar ¿Crees tú Que el fandom Lo permitiría? Es lo primerito Que va a decir el fandom Que como ella No estuvo Desde el principio No merece Estar en Blackpink Que porque ella No pico piedra No puede disfrutar Del éxito de Blackpink No hermano O sea Esa teoría De que va a haber Una quinta integrante Descartadísima YG Entertainment No se va a arriesgar A desestabilizar al fandom A romper la dinámica Que ya tiene Blackpink Con sus cuatro miembros Además YG Entertainment No ha dado pie A que supongamos Que va a haber Una quinta integrante O sea De plano Ustedes están ¿Qué? Marihuanas Borrachas ¿Cómo se les ocurre Decir Semejante barbaridad Que la quinta integrante Hazme el bendito favor Y voy a ser yo La quinta integrante De Blackpink Soy yo Con mi peluca Con mi tacón Y con mi vestido Toda y horrorosa Voy a irme yo A parar Al lado de esas bellezas Místicas Toda y yo Tronca Ay si yo soy La quinta integrante Yo soy Bueno que igual No estamos tan equivocados Porque ahorita te va Una de las teorías Que es en la que yo Más creo Pero además De esta teoría De una nueva integrante De Blackpink Hay otras teorías De que Para el aniversario De las Blackpink YGNTB va a lanzar Una nueva canción Un nuevo single Un nuevo álbum Un nuevo photobook No se sabe Puede que si Porque mira Con esta señora Nunca se tiene nada asegurado Con la señora YGNTB Nos puede dar Cualquier sorpresa En cualquier chico rato Así que tu estate atenta Y mira La verdad es que Ay ojalá y no sea merch Porque ya a estas alturas De la vida Yo ya no tengo dinero Para estar comprando Tanta cosa Mira Mientras no salga Que es otra cosa De The Album Ay ya Con eso ya La tenemos ganada Con eso date por bien servida Que no sigas tirando The Album Y The Show A más no poder Esta chingada vieja Ay porque cuando anunció Lo del proyecto Yo si dije Falta Que la vieja Vaya a querer Venir a vender Una nueva versión De The Album Con una canción más No señora Pues si no somos estúpidas Bueno si Si lo estamos Porque ahí estamos Compre y compre Pero bueno Ya con The Album Estoy hasta acá Hasta la coronilla Estoy harta Parece que la vieja No puede producir Otro lanzamiento Como esta chingue 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 Con que hay Nuevo The Album Nuevo disco Nuevo show Nuevo DVD Nueva playera Nueva taza Nuevo termo Ay ya Por Dios Señora Ay no ya me estoy poniendo Yo bien furica Y yo solita Me puse furica Porque la White JT No ha dicho nada Pero bueno Te digo que no descartemos La posibilidad De una canción Para festejar El aniversario Es poco probable Si pero no es imposible Luego otra de las teorías Es que simplemente va a lanzar Merch Por el aniversario Tampoco Mira yo Ay no quiero ser malvada Pero veo más factible Que nada más vaya a lanzar Merch De Blackpink Porque es muy de esas La señora White JT White JT Es de esas viejas culeras Que hace todo un pedo Hace toda Faramagi media Para decir Que va a lanzar Dos hoodies Y una playera Y una banda Y una pulsera Y ahí Mientras tanto Ya el fandom Ya se revolcó Ya se quebró la cabeza Creando teorías Para que nos dieran La cara estúpida Ahora Que pueda ser El portal Este proyecto El portal Para el próximo lanzamiento De Blackpink Eso si hermana Agárrate Puede ser que si Mucha gente Se pregunta Por que El 4 más 1 Que tiene que ver El 4 El 1 El 1 es la nueva integrante El 1 va a ser El nuevo álbum Que es el 1 Por que hay un 1 ahí Por que 4 más 1 Ya te digo yo Que la de la integrante Esa es una teoría Que te la puedes meter Por el alcohol del triunfo Si tu quieres Lo primerito que yo pensé Cuando vi esta imagen teaser Y vi el proyecto 4 más 1 Fue que dije Ok 4 son las integrantes De Blackpink Más 1 1 es el fandom Igual a 5 5 son los años Que va a cumplir Blackpink Y 5 es la suma De 4 más 1 Que son las 4 integrantes Más el fandom Esa es la teoría Y mucha gente Del fandom Ha dicho que Esa es O sea Eso quieren decir Con el 4 más 1 Es una teoría También Yo creo más En esa teoría Porque fue lo primerito Que se me ocurrió A mi O sea Yo apenas Es una imagen Dije Claro 4 Porque son las 4 integrantes 1 Que es el fandom Que somos Blink Igual a 5 5 son los años Que va a cumplir Y la suma De 4 más 1 O de 5 O sea Dije Claro Esto tiene sentido No hay una integrante No hay una integrante No hay una integrante más La otra integrante Es el fandom Somos nosotras Por esto te digo yo Que podría ser yo La quinta integrante Mucha gente opina Que justamente El 4 más 1 Pero 5 años Cuando el grupo De a esta señora vieja Que tenía guardado Una pequeña actualización El primer proyecto Si va a estar disponible En Latinoamérica Seguramente en México Si va a estar disponible Quiero yo creer Se va a estrenar En los cines De Corea del Sur En esta tecnología Que tiene Corea del Sur De estos cines Que son casi Completos Donde tienes Como 3 visiones Diferentes Como 100 pantallas Diferentes Y casi casi Te acuestas Y puedes estar viendo Como de vivir Toda la experiencia De como si estuvieras En el lugar Donde se grabó La película Esta película Según por lo que reveló YG Yo me voy a contar El detrás De cámaras De lo que ha vivido Blackpink En estos últimos 5 años Va a estar dividida Como en partes Una de estas partes Es el El de House of Dreams Creo que me parece Que se llama Si no aquí les voy a poner bien El título exacto De esa parte Donde YG Entertainment Va a contar Lo que han vivido Las integrantes De Blackpink En los últimos 5 años Las experiencias Que han tenido Como se han relacionado Y todo lo que han tenido Que pasar Para poder llegar Al lugar en el que Están actualmente También otra de las partes Se llama Beauty En el que van a mostrar Cada uno de los encantos Los talentos Y lo que hace diferente A una miembro De otra miembro Esa parte También como que Nos las van a tratar De contar Va a traer Esta película Además de toda la historia Y básicamente Es como un documental De la historia De Blackpink ¿Se acuerdan del documental De Blackpink Que vimos en Netflix? Ah Más o menos así Pero acordémonos Que el documental De Netflix Se centró En la grabación De The Album Y esta película Se va a centrar En la historia De estos 5 años De Blackpink También revelaron Que va a traer 5 canciones De diferentes presentaciones En vivo Que ha tenido Blackpink En sus conciertos No se sabe Si esta película Va a llegar A Latinoamérica Pero ojalá Y si Ay pero ojalá Y también Ahora si Digo ojalá La venda En DVD Porque no creo Que la vaya a ver Hermanas Estamos a media O sea ya no estamos A media pandemia Pero pues todavía Hay gente encerrada Yo soy una de esas personas Que está muy encerrada Todavía Y la verdad es que Si me daría mucho miedo Ir a una presentación En el cine No creo que la vaya a ir Bueno no se Nunca digas Nunca tal vez Para cuando Es que esta Ah Porque la fecha De estreno De esta película Es durante el mes De agosto En la fecha Del debut De Blackpink Entonces ya es como De que el otro mes Igual no se como Vaya a estar Dentro de un mes La situación Al menos en Latinoamérica Por este tema De la pandemia Pero no se No me la quiero perder Pero no creo Que la vaya a ver Al cine la verdad Ojalá Y esté disponible En streaming Para poderla ver No dudes Que la vieja YGT Va a vender la película Entonces igual Mira Me espero A si la va a vender Porque seguramente Va a vender El DVD de la película La señora Está muy embriada Entonces Que tal que dentro De un mes Después de que sale La película La señora dice Ay Pues les voy a vender El DVD Ahí está Para que lo vean Ustedes ahí En su televisión En su DVD Ahí en su casita Estaría muy cool Este si la compraría La verdad Porque eso Es en cuanto A la película Varios de ustedes A través de Instagram De mis redes sociales Me preguntaron Que onda Si era oficial Pues al parecer Efectivamente Es oficial Porque ya lo reveló YG Entertainment A través de un comunicado Oficial de la agencia Al principio Cuando toda esta noticia Salió Como era un rumor De un medio De comunicación No estaba 100% Confirmado Por la agencia Hasta que pues ya La YG dijo Uy Si va a ver película Y todo Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme Si se va a estrenar En su país La van a ir a ver Todavía no sabemos En que países Se van a estrenar Todavía no sabemos A que países Va a llegar Por lo menos Estados Unidos Yo creo que si va a llegar Latinoamérica Espero que si Yo creo que México Si va a ser uno de los países En los que se va a estrenar Esta película Que por cierto Se llama Blackpink D-Movie Que ahora El D Ya me tiene Hasta la coronilla Ya o sea De verdad Ya Inventate otra cosa Señora Ya eso es todo No Si Como que ajá No se si ustedes sepan Bueno Los que ya llevamos Bastante tiempo En esto del K-pop Sabemos que allá En Corea del Sur Anualmente se lleva A cabo un concierto Llamado Dream Concert Donde juntan A muchos grupos De K-pop A los exponentes De K-pop Más importantes A los que han estado Sonando más Y es como un festival De K-pop Donde pues ajá Van muchos grupos La edición De este año Si se va a llevar A cabo Aparentemente Miren Lo que se dijo Al inicio De este año Para el Dream Concert Es que iba a ser Un concierto presencial Allá en Corea del Sur Que si se iba a llevar A cabo de manera presencial Pero ahora Los organizadores Del Dream Concert Anunciaron que no Que debido a todo Este A todo esto Del bicho De la Kobi No va a ser De manera presencial Va a ser un concierto Virtual Para todo el mundo Va a ser un concierto Virtual mundial Que lo van a poder ver En cualquier parte Del mundo Donde tengan conexión Donde tengan conexión A internet Los boletos Para esta edición Del Dream Concert Salieron a la venta El día 15 de junio Y la fecha Del concierto Va a ser el 26 de junio Ahora Ya vi la alineación Y la verdad es que Pues No está tan chida La alineación La verdad O sea está chida Por todos los grupos Que van a estar Pero faltan varios grupos Que la estuvieron rompiendo Este año Van a estar La CESPA Va a estar NCT Dream Va a estar Y si me parece Momoland Va a estar Varios grupos nuevos También que se van a Encargar de hacer Como un pre-show Al Dream Concert Se va a poder ver A través de una Plataforma de streaming En todo el mundo Entonces Pues si ustedes Quieren verlo Pues por ahí está Creí que iba a estar Blackpink Creí que iba a estar BTS Porque pues son los grupos Que la han roto más Oigan Y ya para terminar Con este video Pues BTS ha anunciado Que va a lanzar La versión física De Bother Mantequilla Y está bien bonito Está bien bonito La verdad O sea Yo cuando lo vi Cuando vi el anuncio De que BTS Va a vender Físicamente Bother Yo dije Lo quiero Y ya lo compré La verdad es que Miren Para que me hago pendeja Ya compré Y compré Las dos versiones Así que comadre Si tú eres fan de BTS Pues estate al pendiente De este bello canal Porque Se aproxima el unboxing De Bother Va a traer Fotocards Un Fotobook Va a traer como O sea Todo lo que trae Un lanzamiento En coreano Que lo que varía De estas dos versiones Por lo que leí Es el color del empaque El color del empaque Está Hermanas O sea Yo quedé miada Porque es Uno es amarillo Y el otro Es como naranja Se me hace como Demasiado chillante Esos colores Y muy vibrantes Y además Esos dos colores Son Los colores De este año Por ejemplo El amarillo Es el color Del 2021 Como que la paleta De colores Es el color Que más va a predominar Y lo hemos estado viendo No solamente En lanzamientos De K-pop Sino en mucha publicidad También Entonces yo Quedé impactada El costo De cada álbum Más o menos Está como En los 500 600 pesos Mexicanos Cada versión De Boder Boder Además de la canción Principal Que va a traer Va a traer Una canción nueva Según yo Boder Va a traer Boder La canción oficial Y va a traer Los remixes Que han estado Lanzando Más una canción Inédita Que no conocemos No sabemos Si es Un lado B No sabemos Si es una canción Nueva Totalmente Si es un nuevo Remix No sabemos Nada más sabemos Que además De Boder Va a traer Otra canción Que no hemos Escuchado Este lanzamiento Sale a la venta El día 9 de julio Pero Desde el día de hoy 15 de junio Ya se puede hacer La pre-venta O sea Ya está disponible En muchas tiendas De intermediarios En Weavers Bueno Donde tú lo quieras comprar Donde lo encuentres Pues por ahí Lo puedes preordenar Estén atentos Al próximo video Después de este Porque es un unboxing De un grupo de K-pop Que no esperaba yo Comprar este álbum Y la verdad es que Me fascinó muchísimo Ese álbum Está ahí guardado Por ahí lo tengo Y Va a estar muy divertido Ese video Para que lo vayan a ver Entonces acá abajo En los comentarios Díganme si van a comprar Boder La verdad es que yo sí Y no es tanto Por las canciones O sea por el disco Porque pues eso Lo podemos escuchar En la Spotify Sino más bien Porque me gustó El diseño De este empaque Es como Los colores Me gustaron mucho Siento que el photobook También va a venir Como en ese mood De esos colores Y eso me No sé Ya quiero verlo La verdad es que me gustó Mucho porque además Se ve como Que viene en color mate Y no sé Quiero vivir la fantasía De abrir este lanzamiento Yo sé Que decir Ay Comprar un álbum Por dos canciones O por tres canciones Que son la misma canción Pues si dirías Lo he hecho Esto está Como dice Shakira Ya lo compré Y yo ya nada más Estoy esperando A que me llegue Hermana O sea les digo Que tengo en puerta Varios álbumes Que ya compré De K-pop En estas fechas Y pues ya estoy esperando También tengo Un unboxing De cosas coreanas Que compré Ahí está la caja No la he podido abrir Si ustedes lo quieren ver Denle muchos likes A este video Y díganme aquí abajo En los comentarios Viene varias cosas Muy interesantes ahí Vienen algunas cosillas Que nos vamos a reír mucho Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye